Ayer veía un tuit de Mario Delgado que decía, estoy aquí con el camarada, ¡ay no manches! O sea, el buchón, así ya le vamos a decir el buchón, al buchón de Mario Delgado, estoy aquí con el camarada Fernández Noroña. Y es que no quieren que digamos que son socialistas o que son comunistas y actúan como tal, sus programas de asistencia. Bueno, la misma rifa del avión es un acto populista. O sea, la parte mesiánica del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca, y así lo reportó este hombre de director que sale del Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado, dice que Andrés Manuel López Obrador lo que busca es una lealtad más bien mesiánica. O sea, lo que busca es una lealtad a ciegas. En donde se hace y se hace y se tiene que actuar en torno a lo que diga una persona. No se vale pensar. Y ustedes, bueno, ustedes no, porque ustedes que me ven seguramente no piensan así. Pero se dan cuenta de que lo que más le pesa al presidente es que pienses. Y ese pensar le afecta como no tienes una idea. Y nosotros lo que queremos provocar a través de estas redes, a través de estos programas, es justamente esta revolución del intelecto. Es pensar, invitarlos a pensar con nosotros. No porque nosotros tengamos razón, sino porque buscamos llegar con ustedes un consenso. Recoger el pueblo.